Andrés La Blunda Y bueno, queríamos conversar con vos de varios temas, como te indicaba recién la presentación de Mariela Bonagota, nuestra locutora, vos sos nieto restituido, nieto restituido y hoy es nada menos que Día Nacional por el Derecho a la Identidad, queríamos conversar, bueno, una pequeña semblanza de este día. Sí, mirá, es un día cargado de emociones, de reflexión, de recuerdos y también de poner en valor un derecho tan central. A ver, uno se da cuenta de la importancia de la identidad cuando la pierde, o cuando no la tumbó, o cuando la busca y no la encuentra, o cuando la reclama y no llega. Entonces, la que hoy tengamos un derecho nacional consagrado a la identidad es un logro de las aguas de la Plaza de Mayo. En esa lucha que ya comenzó en plena dictadura, en el marco del penicidio, es que pese a ese escenario de violencia, terror y muerte, ellas no la detuvo nadie y encendieron una marca constante que sigue hasta el día de hoy, ellas no eran pocas abuelas, y esa lucha continúa, y en esa lucha, bueno, nos han encontrado, somos 130 nietos y nietas que hemos recuperado nuestra identidad y hemos sido restituidos a nuestras familias biológicas. En el camino a ellas, bueno, hicieron muchas cosas, muchísimas cosas, pero creo que lo más importante es que han marcado una ética de la lucha, y es un legado importantísimo que nos dejan para el presente y sobre todo para el futuro, y sobre todo cuando atravesamos contextos tan complejos como el que estamos atravesando hoy día, con todos los sucesos que nos han sucedido y nos han atravesado. Entonces, creo que eso significa mucho más la labor y la tarea de las abuelas, que hoy justamente lo estamos conmemorando, y nos vamos a reunir en Reynópolis, entre un poquito ya estoy saliendo, a partir de las 14 ya está la actividad, hasta las 21 ahora, y estamos, bueno, celebrando, festejando, con alegría, fundamentalmente con alegría, una lucha, conquistas, y también reclamando las deudas, porque hay más de 300 nietos y nietas que aún no saben quiénes son, y tampoco los hijos de esas nietas y nietos, que serán los bisnietos de las abuelas de Plaza de Mayo, así que hay un delito ahí, obligatorio de un derecho, que es el derecho a la identidad de muchos hijos de los hijos desaparecidos, que está vulnerado, y como dice Estela, ella tiene una gran frase que dice, cuando el derecho a la identidad de una persona está en duda, la identidad de todos y todas también lo está. Entonces es una lucha que convoca al conjunto de todos los argentinos y argentinas, porque hasta tanto esos 300 nietos y nietas que no saben quiénes son, toda la identidad de todo el pueblo argentino está en duda. Andrés, te quiere hacer una pregunta mi compañera Graciela Sassano. ¿Qué tal Graciela? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Andrés, vos, ¿cómo ubicás este momento que estamos viviendo respecto de la violencia que se genera, y de la que se habla todo el tiempo, después de todo lo que hemos vivido? Hay momentos en los que parece que todo se olvidó, que lo único interesante para escuchar y para ver son estos mensajes de odio. ¿Podemos determinar que es una intención de crear una conciencia determinada por las corporaciones para sacar ventajas de esta situación y hacer de cuenta que todo lo pasado, todo lo vivido, ya no está, ya no está presente me refiero, ¿no? Sí, sí, por supuesto, por supuesto porque hay un discurso hegemónico. Sí, ¿terminaste Graciela? Porque te interrumpí. Sí, sí, sí. Ah, sí, no, no, que digo que hay un discurso hegemónico soportado sobre medios hegemónicos que construyen justamente un discurso afín a las corporaciones, ¿no? Tanto económicas, mediáticas, ya me pongo a decir judiciales. Entonces todo ese discurso de un odio y una violencia, que no parte del pueblo, no parte es un discurso que se proyecta desde el mismo odio que tienen los sectores oligárquicos, antes terratenientes, hoy grupos económicos locales, aliados con el capital extranjero internacional, que ante la imposibilidad de presentar al pueblo argentino un proyecto de país y no de colonia, es así, porque tienen esa incapacidad, esa inoperancia de presentar a un proyecto de país que nos incluya a los 40, hoy casi 50 millones de argentinos, esa imposibilidad la proyectan en el odio. Entonces ellos piensan que a través del odio, de la violencia, de la estigmatización, la criminalización de la política y de la militancia, ellos van a perpetuar ese modelo de opresión. Es básicamente eso. ¿Y cómo lo soportan? Sobre esto, sobre medios absolutamente concentrados, que forman y deforman la opinión, que no informan sino que deforman, entonces crean un estado de conciencia distinto a lo que piensa el común y la mayoría del pueblo argentino. Porque también estamos muy manipulados, y muy manipulados por encuestas también, que a veces pasó con lo de Cristina, que circulaba en encuestas que decían que un 75% no creían que eso era un atentado, y eso es falso, es falso, eso es falso, porque hay relevamientos serios de hechos donde acreditan que más del 70% de los argentinos y argentinas sí creen que eso sucedió y sí están absolutamente alarmados. Y yo creo que también ahí el radicalismo, un sector del radicalismo, ha reaccionado, me parece, ha reaccionado inteligentemente y con memoria también. Yo creo que en esto, yo creo que la discusión que se dio en torno a la nueva proyección del film, 1985, resalta ese logro, si se quiere. Es para criticar y hablar bastante de la película, ¿no? Pero creo que uno de los componentes de traer a la memoria es hecho tan fundamental como fue el juicio a la Junta, ¿no? Entonces, yo creo que estamos atravesando un momento muy difícil, nos quieren llevar a un estado de prefacismo, si se quiere, en sintonía con otros procesos que se están dando, no solo en Latinoamérica, sino más que todo en Europa. Entonces, eso lo quieren extrapolar y traerlo a nuestro país. Y lo intentan hacer estigmatizando. Estigmatizando a los movimientos sociales, populares, a la propia meditancia, reproduciendo lógicas y prácticas absolutamente violentas por parte de fuerzas de seguridad, en este caso las distritales, las locales, como es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que vimos en permanente hechos sucedidos en los últimos tiempos, como esa fuerza policial es violenta, autoritaria y antidemocrática, ¿no? Un poco lo que refleja también estas prácticas políticas por parte de la oposición, que no han repudiado aún, ¿no? Han repudiado aún el intento de magnicidio de Cristina, dan cuenta también de un estado, esto, podemos caracterizarlo de prefacista, al cual nos quieren llevar, que es absolutamente peligroso. Y ahí las abuelas, y ahí las madres, toda la lucha del movimiento de derechos humanos, que esto no se ve en la película, en 1985 no se muestra la participación popular, justamente es en esa lucha donde está nuestra ética, desde dónde debemos apoyarnos para dar las peleas del presente y del futuro. Andrés, bueno, has tirado un montón de títulos, fundamentalmente, y coincido, este ejemplo de ética vital que nos dan las abuelas de Plaza de Mayo, las madres, esa lucha que han encarado solas, y que han encarado contra viento y marea en las peores situaciones. Pero te quiero traer un poquito para acá, porque vos entraste también en el tema de la política del presente, que tiene mucho que ver con estas cuestiones que también están embiricadas en el pasado, el tema de la violencia, el tema de los sectores violentos que quieren permanentemente volver. Y, bueno, vos sos presidente del partido Colina de Ciudad de Buenos Aires, y Colina marchó a Plaza de Mayo el pasado 17 de octubre, fecha también, bisagra en la historia de la Argentina moderna. Por favor, comentanos tus impresiones, y particularmente, ¿qué los llevó? ¿Qué llevó a Colina a movilizarse a Plaza de Mayo el 17 de octubre? Bueno, a Colina lo lleva un principio fundante, que es que Colina es un partido peronista. Nos dicen kirchneristas, pero somos peronistas conducidos por Néstor en su momento, y hoy por Cristina. Particularmente, Colina tiene su conducción, que es la doctora Patricia Kirchner, hoy gobernadora de la provincia de Santa Cruz, y como partido peronista estuvimos en la Plaza de Mayo, como debíamos estar, bajo la conducción de Cristina. Porque un poco el lugar donde te ubicabas, digamos, el gráfico de ese día, para expresar tu sentimiento peronista, marcaba también en dónde vos te encuadrabas políticamente. Se dieron tres actos ese día, pero podemos decir que en la Plaza de Mayo se expresó el pueblo argentino criticando, si si quiero, proponiendo las cuestiones estructurales que hacen al futuro de la Argentina en relación a un modelo redistributivo e inclusivo, ¿no? Y donde no se entrepusieron los intereses sectoriales, o puedo arriesgarme a decir, corporativos, que en nombre de lo sindical o de lo popular, ponen intereses justamente de sus organizaciones por sobre el interés del país. Porque si uno ve lo que pasó en la Ferrer, y que el acto, o toda la movilización, se reduce para instalar una posible candidata a intendente de un municipio, corazón del peronismo, y por el otro lado están discutiendo listas que no sabemos en qué lista quieren participar todavía porque no está claro. Y eso después se refleja en una foto, como fue la de ayer o antes de ayer, no recuerdo. Bueno, son datos así como preocupantes. Preocupantes. Nosotros estuvimos en la plaza porque entendemos que ahí se debate el futuro del proyecto nacional y popular con las contradicciones que estamos atrasando y la complejidad que vivimos hoy día, no dentro de una coalición, pero nosotros entendemos que la discusión de fondo se daba en la plaza de Mayo y por eso estuvimos en el lugar que debíamos estar. Clarísimo. Andrés, bueno, ya estamos por entregar el segmento, pero no quiero despedirte sin hacerte, bueno, sin preguntarte, sé que como director de la Casa de Santa Cruz el 27 de octubre se realiza una actividad muy importante, muy especial. El recuerdo de alguien a quien todos recordamos muchísimo, ¿no? Sí, 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 gracias por darme la oportunidad de difundir. Es una actividad, bueno, el 27 de octubre está guardado, ¿no?, en la memoria del pueblo argentino, el día que parte Néstor, digamos, parte del cielo, pero a su vez parte hacia los corazones de todo aquello que nos sentimos identificados con los ciudades peronistas y del proyecto nacional y popular. A quien mejor interpretó a Perón como fue Néstor Kirchner, ¿no? Así que lo vamos a estar recordando en la Casa de Santa Cruz, el día 27, en una invitación que hacemos es el venir a la Casa de Néstor, nosotros entendemos que la Casa de Santa Cruz es donde habita el espíritu de Néstor, donde Néstor articuló y empezó a armar aquel proyecto que si bien estaba pensado para el 2007, se adelantó y en el 2003 llegó, así como por una rendija y de ahí se dieron las grandes transformaciones de la historia reciente de nuestro país. Entonces, la figura de Néstor Kirchner debemos siempre invocarla, recordarla, y para eso nosotros abrimos las puertas de la Casa a todo aquel o aquella que quiera recordarlo a Néstor en una muestra que va a ser sensorial, vivencial, con sonido, música, discursos. Bueno, esto va a ser desde las 14 hasta las 19 horas vamos a abrir la Casa, así que están todos invitados y invitadas. Con todo gusto, bueno, hacemos extensivo entonces la invitación a acercarnos a todos y todes a la Casa de Santa Cruz este 27 y lamentablemente ya tenemos que despedirte, Andrés. Bueno, bueno, hay tanto para hablar. Bueno. ¿Cómo? No hay tanto para hablar, no, bueno, que en estos momentos... Hay muchísimo. Hay mucho, mucho que nos queda. La próxima, la seguimos. Desde esto estaba pensando, estaba recordando que vos, como también director de la Casa, también has realizado gestiones con gente de Santa Cruz, con el intendente de Pico Truncado, bueno, son otras tareas que hacen a... No, 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 claro, esa provincial es, yo me divido entre la ciudad, desde lo político, desde la gestión de Santa Cruz, acompañándola a Alicia, que bueno, que bueno, ya hace más de 20 años que trabajo con ella y bueno, colaborando en lo que uno puede, ¿no? Andrés, te agradecemos nuevamente el contacto y sí, nos quedaron muchas cosas en el tintero y te vamos a volver a convocar para poder conversar con tranquilidad de cada uno de esos temas Dale, dale, cómo no, cómo no Bueno, yo ahora ya me estoy yendo para Tecnópolis para estar junto con nuestra abuela que tiene un día muy importante Así que un fuerte abrazo para todos y todas